La Galería de Arte del Centro Cultural El Olivar presenta la exposición individual After All the World's Futures del filósofo y fotógrafo peruano Alejandro León Canoc. Este trabajo muestra la experiencia adquirida entre la línea filosófica del artista, su afición por la fotografía y la vivencia ganada en la Bienal de Venecia. Donde adquirió la perspectiva de la obra presentada en esta ocasión. Fueron fotos que a mí me gustaron mucho por su cualidad estética, pero luego me fui dando cuenta que había una relación entre estas imágenes que son un poco desenfocadas, que son borrosas, que es difícil identificar lo que estás viendo. Había una relación entre eso y la experiencia que yo había tenido en la Bienal de Venecia con el arte contemporáneo. Entonces de ahí viene la idea de la exposición, que es un poco esta distancia que hay a veces entre lo que vemos y nuestra capacidad para entender lo que estamos viendo. Las fotografías en desenfoque demuestran la ambigüedad entre las dos pasiones del autor, expresando la angustia al enfrentarse a su propia incapacidad para pensar aquello que ve. La muestra After All the World's Futures permanecerá abierta al público hasta el 25 de julio. ¡Gracias!